... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este espacio informativo en el que vamos a dar un repaso a la actualidad de hoy, jueves 25 de agosto. Avanza a buen ritmo el proyecto del barrio San Isidro y el alcalde Cosinacio en Andalucía ha visitado las obras en la calle Gloria y ha anunciado que han sido adjudicada la mejora de la calle Buenaire. Hoy se ha puesto punto y final a los talleres para niños que ha ofrecido el Museo Municipal en Algeciras durante los meses de julio y agosto, bajo el título En el estudio con los pequeños pintores. Los responsables municipales han estado esta mañana con los últimos participantes. El Ayuntamiento de Algeciras ha sido hoy escenario de la presentación de la clásica en Algeciras de ciclismo que llega a su séptima edición. Al acto ha acudido el delegado de deportes junto al presidente del Club Ciclista Andalucía Nature, que ofrecieron todos los detalles de la prueba que se disputará este próximo fin de semana. Comienzan los días de mayor intensidad dentro de la fase de retorno de la OPE, la operación paso del estrecho. Además coincide con la alerta amarilla que continúa activa en todo el área del estrecho por fuerte viento de levante y fenómenos costeros. Eso sí, no se espera que la alerta afecte al tráfico en el puerto de Algeciras. En lo que va de semana ya han cruzado el estrecho desde los puertos del norte de África cerca de 69.000 pasajeros y casi 16.000 vehículos. Desde el jueves 25 y hasta el próximo domingo 28 se esperan sean días críticos por el alto volumen tanto de pasajeros como de vehículos que llegarán a los puertos de Algeciras y Tarifa. Y es que coincide también con la fecha en que los ciudadanos ponen punto y final a sus vacaciones de verano. Por eso Protección Civil recomienda planificar bien los viajes con antelación y extremar las precauciones en las carreteras de mayor tráfico. Ya se han puesto en marcha los mecanismos que persiguen agilizar el gran volumen de pasajeros que se espera en tan corto periodo de tiempo. Entre ellos el mayor número de rotaciones, el intercambio de billetes entre las compañías navieras y la separación del transporte de mercancías a través de los buques RORRO. A pesar del incremento de afluencia en el puerto de Algeciras, se consiguió cerrar la fase de salida de la OPE con normalidad y fluidez, consiguiendo reducir los tiempos de espera. El objetivo es poner punto y final de la misma forma a la fase de retorno el próximo 15 de septiembre. El terremoto de Italia de la pasada madrugada también ha tenido consecuencias para la navegación en el área del Estrecho de Gibraltar y en el puerto de Algeciras. Se activó durante varias horas de la jornada de ayer una alerta de seguridad y Capitanía Marítima de Algeciras decretó medidas para afianzar los buques fondeados en aguas de la bahía y en todo su entorno. El movimiento sísmico principal con epicentro en la localidad de Acumoli, una magnitud de 6,2 grados en la escala Richter, motivó que la pasada madrugada se activara la alerta de tsunami en toda la costa española. De forma automática, cuando un seísmo cumple ciertas características, se activa este aviso desde el Instituto Geográfico Nacional. La EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, mantendrá esta mañana viernes los avisos en el Estrecho por fuerte viento y por fenómenos costeros. Según la EMET, al igual que en estos últimos días, esperan rachas de viento que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora en la zona, por lo que se mantiene, como decimos, la alerta amarilla por el fuerte viento de levante que azota toda la costa gaditana. Los avisos se mantienen hasta las 9 de la noche de mañana, viernes, y ya el fin de semana se espera viento de levante, pero con menor intensidad. Avanza a buen ritmo el proyecto del barrio de San Isidro. Hoy el alcalde José Ignacio Andaluz ha visitado las obras de la calle Gloria y ha anunciado también que ha sido adjudicada la mejora de la calle Buen Aire. El proyecto de remodelación de la calle Buen Aire ha sido adjudicado a la empresa Construcciones Garrucho S.A. y cuenta con un presupuesto de casi 100.000 euros y con un plazo de ejecución de tres meses. La mejora contempla la renovación de las infraestructuras de saneamiento recogida de pluviales, fecales y canalizaciones de agua potable. Asimismo, se mejorará la accesibilidad de la vía, haciéndola más fácil de transitar. Hay que recordar, la gente mayor sobre todo, cuánto se tropezaba en esta calle, que era una de las quejas que tenían las personas mayores, y es que era una calle muy dificultosa donde ha habido muchas caídas. Hoy ya con el nuevo adoquinado eso se terminará y a partir de ahí pues a ponerla bonita, con las macetas, con los macetones, tal y como se puede ver aquí en la calle San Antonio. Y vamos ya a por la siguiente, la siguiente que ya ha sido firmado el contrato, han sido los primeros días de agosto, se está tramitando, los expedientes son muy lentos porque tiene que ser garantista, tienen que darse publicidad, etcétera, etcétera. Y bueno, pues el expediente de la calle Buenaire ya está firmado el contrato. De este modo continúa desarrollándose, según lo previsto, el proyecto de mejora integral del barrio de San Isidro. Hemos conseguido ya tres calles, empieza ya la cuarta y a partir de ahí sigue tramitándose el expediente para la calle Libertad. Poco a poco, poco a poco, buenos días, poco a poco se va consiguiendo que el barrio de San Isidro esté lo más bonito posible. Creo que le está gustando mucho a los vecinos, le va a gustar mucho también a las personas que traigan a pasear por el tipismo de nuestro barrio de San Isidro, a los que vengan de fuera y a los propios algecireños cuando poco a poco el barrio se vaya desarrollando aún más. Un proyecto que contempla renovación de calles, alumbrado y embellecimiento de las mismas, entre otras actuaciones, con el objetivo de que el barrio recupere su tipismo. Hoy se ha puesto final a los talleres para niños que ha ofrecido el Museo Municipal de Algeciras durante los meses de julio y agosto. Bajo el título en el estudio con los pequeños pintores, estos talleres han llevado, como decimos, la dinámica de la pintura entre los más pequeños. Las delegadas Pilar Pintor y Laura Ruiz, de Cultura y Educación, respectivamente, han estado esta mañana con los últimos participantes. Dirigido a niños con edades comprendidas entre 5 y 12 años, estos talleres han acercado a los más pequeños, a las diferentes técnicas empleadas por los artistas plásticos. A lo largo de estos dos meses se han desarrollado en las nuevas instalaciones del Museo Municipal cuatro cursos, un total de 60 niños que han dado rienda suelta a su creatividad. Han podido, por primera vez en algunos casos, en otros no, porque ya tienen otros contactos con el museo, poder preparar una obra desde lo que es el propio bastidor, el propio lienzo, a luego aprender todas las técnicas para realizar un cuadro, la composición, la pintura, el estilo. Y hoy, en su clausura, ellos pueden montar también su pequeña muestra. Unos talleres que organiza de forma conjunta las delegaciones de Cultura y Educación. Las delegadas han visitado hoy a los pequeños pintores para conocer las obras que los niños que han participado en este último taller han realizado. No obstante, las actividades dirigidas a los más pequeños no terminan con el verano y el Ayuntamiento ya está preparando las del curso 2016-2017. Se pondrán en marcha la continuación de diversas actividades para que los pequeños acudan a realizar talleres tanto en el museo como las visitas y las actividades en la Biblioteca Municipal, el Sabadeo de Museo, que empieza, si no me equivoco, el próximo mes de octubre. Y, en definitiva, pues es ir creando escuelas desde pequeñitos, ir creando esa cantera de futuros ciudadanos que sepan apreciar y querer el arte. De esta forma, el Ayuntamiento pretende ocupar de una manera divertida y útil el tiempo de ocio de los niños no solo durante el verano, sino también durante el curso escolar. Por cierto, que el nuevo museo donde se han desarrollado estos talleres para los más pequeños abrió sus puertas en el antiguo Hospital de la Caridad hace ya casi tres meses, el pasado día 8 de junio. Durante este tiempo, y a pesar de abrir el horario reducido por ser temporada de verano, el balance ha sido bastante positivo. Ha acogido más de 2.000 visitas, y no solo los algecireños y ciudadanos de la comarca, sino también ha recibido la visita de ciudadanos extranjeros, sobre todo ingleses, y también algecireños que residen fuera y han aprovechado el verano para conocer más la historia de su ciudad. Ya estamos preparando toda la actividad. Mi compañera Laura apuntaba dentro de la oferta educativa, con la Delegación de Educación, todo lo que va a haber de actividades se recupera el sabadeo de museo, pero también todas las actividades que podremos ir adelantando, que este nuevo museo va a poder ofertar no solo aula abierta, que ya veníamos haciéndolo, sino otras visitas temáticas que vamos a ir organizando para que la gente pueda conocer los nuevos fondos, aparte de todas las exposiciones temporales, que también iremos adelantando. La concejala socialista Francisca Pizarro considera lamentable la respuesta de la Delegada de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Algeciras, Laura Ruiz, afirma que como responsable política Ruiz debería saber que la mejor actuación para luchar contra los incendios es la prevención y el desbroce forma parte, entre otras acciones, de la prevención, como decimos, contra los incendios. Considera que la desidia del equipo de gobierno demuestra una vez más que no le importan los ciudadanos de Algeciras, que no le importa la seguridad de sus vecinos, que solo le importa la foto del momento. De hecho, en mayo de este año anunciaron a Bombo y Platillo señalan la actualización del Palais y aún sigue sin actualizar. Por otro lado, la Junta de Andalucía del pasado año advirtió al Ayuntamiento de la obligación de realizar planes contra incendios para incluirlos en el plan local de emergencias de aquellas urbanizaciones con mayor riesgo de incendio por las zonas donde se ubica y aunque son las urbanizaciones las que tienen que realizarla, el Ayuntamiento tiene la obligación de exigirla para la seguridad de los vecinos. A fecha actual, señala Pizarro, la elaboración de esos planes de emergencias está realizada en un 50%, por lo que el Ayuntamiento de Algeciras sigue cumpliendo la normativa. El partido político de Algeciras, si se puede, no concibe que exista una fuga continua de agua potable en la tubería que abastece Algeciras y tampoco que se pueda hacer nada porque no haya una tubería alternativa. Señala, a través de un comunicado que ya el año pasado en la misma zona próxima a Puente Romano, Los Cortijillos, hubo otra fuga con el mismo caudal que tardó hasta seis meses en ser reparada. Esta formación política critica la ineptitud y la falta de capacidad de la Mancomunidad de Municipios y de la empresa Argisa para solucionar esta y otras fugas en la comarca del campo de Gibraltar. De todos modos, aseguran que la solución no es aumentar las captaciones de agua en los manantiales de la ciudad porque tienen consecuencias, dicen, en el ecosistema de los parques naturales que rodean Algeciras. El próximo 4 de septiembre tendrá lugar la tercera edición del Paseo de Perros que lleva por nombre Caminata Especial y que saldrá a las diez y media de la mañana desde la Torre del Almirante. La marcha va a proseguir hasta completar su recorrido por el Llano Amarillo. La Caminata Especial se realiza a beneficio de la Sociedad Protectora de Animales del Campo de Gibraltar por lo que los participantes darán un donativo de tres euros en el mismo punto de salida en la Torre del Almirante, detrás del Colegio Mediterráneo. Con la recaudación se ha previsto mejorar la instalación de la Clínica de la Sociedad Protectora que actualmente acoge a 200 perros y 40 gatos. En anteriores ediciones ha habido una media de participación de 300 perros lo que ha animado a la organización a repetir la iniciativa por la buena acogida de la misma y la falta de incidencia. A la llegada al Llano Amarillo habrá regalos procedentes de distintos patrocinadores, sorteos, un fotocall con fotógrafo profesional y una fiesta infantil a cargo de Animagic. Igualmente se ha solicitado una exhibición de destreza de la Unidad Cinológica de la Policía Local. Izquierda Unida va a celebrar mañana la vigésima edición del recital poético que organiza cada año en la barriada de San Isidro esta formación política. Un recital que este año está dedicado a la figura de Luis Soler, estudioso del flamenco ligado a Algeciras y que formó parte de la primera corporación municipal democrática en la ciudad. Numerosas figuras de reconocido prestigio dentro del mundo del flamenco van a participar en esta nueva edición del recital. Nombres como Pepe de Lucía o Juan Pinilla, David Morales, José Canela, Antonio Madreles, Sara Holgado, Lalo Macías o Andrés Lozano componen el elenco de 23 artistas entre los que figuran cantantes, guitarristas, bailadores o escritores del mundo flamenco que desfilarán por el escenario de la Plaza de San Isidro para rendir homenaje a Luis Soler Guevara mediante la poesía. Natural de Málaga, donde actualmente reside, Soler Guevara, estudioso del flamenco es autor del diccionario flamenco del campo de Gibraltar y del libro Algeciras, 100 años de flamenco. Él fue muy amigo del gran Antonio Mairena, que es uno de, según los conocidos, los entendidos del flamenco, el mayor referente del mundo del cante flamenco y escribió también varios libros sobre él. Un total de 23 artistas de reconocido prestigio en el flamenco rendirán homenaje a quien estuvo directamente ligado a Algeciras, formando parte de la primera corporación municipal democrática de la ciudad. Estuvo comprometido con nuestra ciudad durante 40 años. Fue un ciudadano que supo asumir su compromiso con la vida, con corazón y con pasión. Fue delegado de urbanismo de la primera corporación democrática de esta ciudad e incluso por la ambición de no tener ambiciones personales, terminó perdiendo incluso la posibilidad de seguir trabajando en su oficio cuando dejó de ser cargo público. Fue delegado de urbanismo del Ayuntamiento de Algeciras y un hombre honesto, honrado y bastante cabal. Con este homenaje, la Federación de Izquierda quiere rendir un tributo a este escritor comprometido con la ciudad durante muchos años. El acto estará presentado por la periodista Rosario Pérez y tendrá lugar el viernes 26 de agosto a las 8 de la tarde en la Plaza de San Isidro. El Ayuntamiento de Algeciras ha sido hoy escenario de la presentación de la Clásica de Algeciras de ciclismo que llega ya a su séptima edición. Al acto ha acudido el delegado de deportes del Ayuntamiento de Algeciras, Javier Rodríguez Ross. El Club Andalucía Nature organiza la séptima edición de la Clásica de Algeciras que se disputa este próximo fin de semana en nuestra ciudad. La entidad algecireña ha organizado una carrera de dos días con una crono en las pantallas para el sábado donde tomarán parte 100 corredores y una etapa en línea el domingo en el tradicional circuito de 3 kilómetros en la avenida Juan Pérez Arriete. El Club Ajecireño tiene ya confirmada la inscripción de los mejores corredores amateur de la comunidad autónoma andaluza. Llegarán además equipos de fuera de Andalucía que han mostrado su interés como es el caso de conjuntos de Ciudad Real o Vigo, entre otras. Destaca la inscripción de López Gil, corredor ex profesional y ganador de las dos ediciones de la desaparecida vuelta al campo de Gibraltar. Servirá de preparación para el Caparato de España que se celebrará la próxima semana. Además de las categorías Élite y Máster, como cada año, está convocada la categoría de Escuelas, última prueba del circuito provincial. Los horarios son a las 19 horas del sábado contra reloj individual en las pantallas y el domingo a las 9 horas, séptima clásica de Algeciras. Quiero públicamente felicitar al gran trabajo que realiza el Club Nature por la promoción del ciclismo en nuestra ciudad. Este año, más que nunca, porque si ya estamos acostumbrados a la organización de la clásica Algeciras, como solemos hacer todos los años, que es adicional a la séptima, él quería innovar, quería dar un pasito más y tenemos que agradecerle de que Algeciras este fin de semana, ya no solo el domingo, sino también el sábado, porque este año ha innovado con la subida a las pantallas, el cual ahora nos va a dar datos más técnicos. Quería que esta prueba de la Vuelta de Crista Andalucía, que se mete dentro del panorama andaluz, que hacemos todos los domingos de la clásica, quería innovar, dar un pasito más al frente y hemos dado una opción más a los ciclistas que es la subida a las pantallas el próximo sábado. La clásica de Algeciras se ha convertido ya año a año en una de las pruebas más importantes del calendario andaluz. Tenemos en el calendario una fecha bastante clave, puesto que la semana que viene se celebran los campeonatos de España. Entonces, cada año estamos coincidiendo en que estamos celebrando la clásica de Algeciras unas semanas antes del campeonato de España. Por lo cual, los principales equipos y corredores que van a disputar el título de campeón nacional aprovechan la clásica de Algeciras como un evento importante en su preparación de cara al título nacional. En otro orden de asuntos, el primer equipo del balonmano ciudad de Algeciras ha iniciado los entrenamientos de cara ya a una temporada que va a comenzar el próximo día 9 de octubre. El equipo aspira a estar sin duda en los primeros puestos de la clasificación. El equipo técnico que obtuvo unos buenos resultados en la pasada temporada gozará de continuidad en esta que comienza en octubre. Tras dos temporadas, en el que el equipo senior ha ido subiendo de nivel hasta conseguir meterse en la fase de ascenso la temporada pasada, Chano continuará una temporada más llevando a este equipo en el cual pueden verse reflejados los conjuntos de base del club que tienen en el mismo un referente al que llegar empezando desde abajo. La columna vertebral del equipo no varía y todos están disponibles para una pretemporada que dio comienzo el pasado martes. El primer equipo comenzó en el pabellón ciudad de Algeciras con ilusiones renovadas de cara a la presente campaña. La cita más importante de la pretemporada será el encuentro que tendrá el día 11 de septiembre frente al conjunto de maristas Málaga de primera división. La coordinadora Barrio Vivo celebrará mañana en la playa del Rinconcillo, concretamente junto a la zona de los Pulpos, el primer torneo de fútbol playa en colaboración con el Ayuntamiento de Algeciras y Algeciras Club de Fútbol. El objetivo es la realización de actividades deportivas de una forma inversa a la tradicional, es decir, el juego en la calle, fórmula para prevenir frente a posibles adicciones y hábitos de vida insaludables especialmente a la población joven a través del deporte como fuente, decimos, de aprendizaje de valores positivos y de ocupación del tiempo libre y de ocio. La hora de comienzo de esta actividad va a ser a partir de las 11 para continuar de forma hasta las 7 y media de la tarde habiendo un receso de una hora concretamente desde la 1 de la tarde hasta las 4 y media de la tarde de mañana. Y hasta aquí la información por el momento. Muchas gracias por estar ahí. Buenas tardes. Buenas tardes.